Escucha, Señor, mis palabras, ten misericordia de mí. Rey mío, Dios mío, sólo a Ti clamaré. Escucha hoy mi voz, sálvame de los peligros. Escudo, refugio, todo eres para mí. Cielos y tierra, luna y estrellas, son obras de Tus manos. Alfa y Omega, Dios soberano, siempre cantaré Tus maravillas. Escucha, Señor, mis palabras, ten misericordia de mí. Rey mío, Dios mío, sólo a Ti clamaré. Escucha hoy mi voz, sálvame de los peligros. Escudo, refugio, todo eres para mí. Cielos y tierra, luna y estrellas, son obras de Tus manos. Alfa y Omega, Dios soberano, siempre cantaré Tus maravillas. Escucha, Señor, mis palabras. Escucha, Señor, mermcho. Escucha, Señor,res 수�how, en Burgos, siempre cantaré. Gracias.